¡Vamos! 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 ¡Aquí lo he dicho! ¡A cualquiera! ¡Aquí lo he dicho! ¡Hijo! ¡Aquí viene! Ahí viene. ¡OI! ¡ah! ¡Como para no meter Como para meter a ti, majo. Mira, está agarrando al niño, eh. Es que este balón es de los malos. ¿El qué? El balón que es de los malos. El Armando, ¿los buena lo regala? ¡Espera la celebración, la celebración! ¡Ahí hay un hueco! ¡Ahí hay un hueco! ¡Ahí hay un hueco! Murkegi también. Ay, los niños, ¿por qué se celebran aquí? Es como pro, ¿no? Porque somos nosotros. Ya, se celebran aquí. ¿Has vinido también Murkegi a celebrarlo, no? Están como pulguitas. A la vida no. La has visto a 100. ¿La has visto a 100? ¡Qué guay! Yo le voy a robar la camiseta. No, jajaja. ¿Cómo que te la va a dar? Yo con una media... Esto se la voy a robar. ¿Cómo que te la va a dar? ¿Has visto que pequeño es el niño 100? Sí. ¡Ah! 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 ¡Ah!